bien para elaborar nuestro dinosaurio profesional vamos a ir aquí a google y vamos a colocar en la parte de arriba en el buscador mi journey así como se los escribí por acá y vamos a esperar a que cargue luego le vamos a dar donde dice joy de ver eso mismo ahí le damos clic y vamos a ver que nos dice invitación no válida porque porque debemos primero abrir una cuenta en discord que ahí mismo ustedes le dan y va a abrir directamente a discord si tienen la cuenta la pueden colocar ahí si no le dan abajo para crear una nueva cuenta luego de crear la cuenta la vamos a dar en continuar y le va a colocar lógico soy humano va a hacer los pasos a seguir los pasos que le indica acá aquí es escoger los girasol y bueno le vamos en verificar aquí luego ya sea si se dan cuenta ya creamos nuestra cuenta no le vamos a dar en crear plantillas sin nada de eso solo le damos en x y acá abajo le damos entendido y listo si no si se fijan no está mi journey acá regresamos a mi journey en la ventana que teníamos abierta y le vamos a dar nuevamente allí y si se fijan ya estamos dentro vamos a aceptar la y la invitación y ya luego a seguir estos pasos vamos a colocar lo mismo acá no soy soy humano hacemos lo que nos indica por acá y le damos en verificar y listo mira aceptando la verificación la invitación y ahora vemos que ya está cargando discord nuevamente y si se fijan aquí ya está el barquito que eso sería mi journey ya aquí estamos dentro lo logramos y ahora bueno le damos acá en esta parte vamos a buscar y les cogemos uno de estos dos del 59 89 ahí va va a aparecer a veces de otro nombre si se fijan luego ahí vemos que muchas personas están enviando para que la idea la inteligencia artificial les realice lo que ellos les están pidiendo aquí aparte vamos aquí abajo vamos a colocar acá vamos a colocar slash imagi imagen pero en inglés y vamos al seleccionar esa primera opción y luego acá vamos a escribir lo que queremos si se fijan aquí va a pasar algo importantísimo que ustedes tienen que seguir yo coloque mini dino y bueno ustedes pueden colocar ahí como lo quieren yo lo coloque con una piñata en mano ahora me salió este aviso porque porque deben ir a su correo y y aceptar la suscripción es importante que tengan un correo válido para hacer esto un correo que no se les haya olvidado la clave porque si se les olvidó la clave ya no pueden hacer nada tienen que crear otra cuenta en discos entonces después que fuimos al correo miren correo electrónico verificado deben verificar esto para que pueda abrir y puedan crear su dino entonces luego de la verificación se va a abrir nuevamente discos el otro ya lo obvia pueden cerrarlo y aquí nuevamente se les va a abrir un nuevo discos y está ya este verificado ahí está se va al barquito nuevamente buscamos aquí está el equipo y si se dan cuenta ya ustedes lo habían dejado así y como ya habían mandado a hacer los dinos aquí les va a aparecer porque porque ya se verificaron entonces ya está listo ustedes pueden realizar ya los dinos que ustedes quieran yo le doy clic y si quiero guardar estas cuatro imágenes le doy clic derecho y lo colocó guardar imagen a veces a algunos le aparece unos puntitos a unos tres puntitos ahí a un lado y pueden darle directamente a guardar por ejemplo yo quiero seleccionar uno de estos cuatro dinos y se fija aquí aparte la 1 u2 u3 u4 entonces quiero seleccionar el tercero le doy u3 y la ida me va a seleccionar sólo ese entonces tengo que ir hasta abajo a ver dónde aparece si se fijan aquí están muchas personas mandando a hacer su trabajo por eso se colapsa entonces vamos a esperar un rato y ya aquí aparece el que seleccionamos si se fijan está medio de ofeito por eso ustedes tienen que ser un poco específico cambiarles hay algunos nombres decirle colores normalmente muchas personas lo hacen es en inglés yo aquí lo estoy haciendo en español también lo entiende la ida entonces lo aquí nuevamente estoy haciendo otro otro digno entonces coloqué minidino cuté cuté no sé cómo se pronuncia no hablo inglés que mal inglés entonces esperamos ahí le coloqué más cosas y ahorita van a ver el resultado me hizo otros dinosaurios pero le coloqué piñata dije puse piñata y ahora me lo va a hacer tipo piñata ya van a ver cómo queda estos dinosaurios ahí esperamos que cargue está cargando ahí tienen que esperar miren ahí ahí va la cosa ya se ve un poco bonito no da una forma y veo algo como una piñata y miren ahí está ustedes pueden hacer su digno personal o su digno como se diría ya no sé cómo decirlo personalizado eso mero y yo sé que le va a quedar genial miren ahí bueno ahí yo podría escoger el que me gusta más así como les expliqué hace ratito y listo lo coloco lo puedo colocar en mi historia de whatsapp y en otros lugares y aquí pueden ustedes hacer muchísimas cosas pueden cargar imágenes y de directamente una imagen pueden hacer en caricaturas pueden también hacer su logo es muy buena está ahí en una inteligencia artificial muy buena y bueno espero que les haya gustado el vídeo yo les bendiga nos vemos en un próximo vídeo bye novatos